Hola niños de Virginius, bienvenidos a Dinosaurio, un museo en un libro. Nos vamos a remontar millones de años atrás y vamos a conocer a los dinosaurios carnívoros. Los terópodos. Los terópodos, que significa con pies de bestia, fueron un suborden muy variado de dinosaurios, eminentemente carnívoros, que caminaban sobre dos patas. Como los cuellos largos, vivieron hace 230 millones de años en el Triásico. Los terópodos eran los depredadores terrestres más dominantes. En cierto modo, estos dinosaurios aún sobreviven, pues todas las aves actuales descienden de pequeños terópodos no voladores. Sus huesos huecos, las garras afiladas para aferrar y desgarrar a sus presas, además de unos dientes puntiagudos, curvados y cerrados para lacerar la carne, son otras de las características de los terópodos. En el Jurásico, los terópodos se convirtieron en los principales depredadores terrestres y lo siguieron siendo durante 100 millones de años hasta el final del Cretácico. Se han hallado sus fósiles en todos los continentes. Alosauroides Terribles depredadores divididos en dos familias, alosauridos y carcadontosauridos. Los alosauridos eran carnívoros medianos y grandes, los cazadores más eficaces del Jurásico superior. Con sus dientes como cuchillos, sus arpas terribles y sus largas y fuertes patas, su miembro más famoso, el alosaurus, se convirtió en el rey del Medio Oeste norteamericano. A diferencia de los tiranosauridos, las extremidades delanteras de los alosauridos eran fuertes para agarrar a sus presas. Este cráneo, que vemos acá, se le considera uno de los mayores depredadores terrestres de su época, pero tuvo sus rivales. Convivió con el espinosaurus, que con sus 18 metros de longitud, era uno de los dinosaurios más temibles del mesozoide. Alosaurus frágiles. Este tenía los dientes cerrados y afilados, ideales para cortar carne. El alosaurus era un depredador activo. Se dispone de un hueso de cola herido por la cola con púas de un estegosaurus, lo que sugiere que también debieron luchar. Sus mordiscos no podían romper huesos, pero sí provocaban graves heridas que debilitaban a sus presas. Tiranosauridos. Su nombre, Lagartos tiranos, le viene como anillo al dedo. Los enormes carnívoros de este grupo dominaron la tierra durante los últimos 20 millones de años. Del Cretácico. Su cráneo corto y profundo les confería una extraordinaria fuerza de mordida, que compensaba a sus miembros delanteros potentes, pero muy pequeños. A diferencia de las cuchillas afiladísimas de otros carnívoros, sus dientes eran púas gigantes capaces de triturar huesos. Los grandes tiranosauridos se alimentaban de ceratopsianos y hadrosaurios, aunque algunos fósiles muestran marcas de dientes de otros tiranosauridos, lo que sugiere que luchaban entre sí o incluso que practicaban el canibalismo. Encontraron un yacimiento con unos 78 esqueletos que sugiere que al menos algunos tiranosaurios eran animales sociales que vivían y cazaban juntos. El tiranosaurio Rex. Es el dinosaurio más famoso del mundo, descubierto en 1902, y pasó a ocupar un lugar preferente en nuestro imaginario. Con sus 60 dientes, unas mandíbulas gigantes y un sentido del olfato exquisito, el tiranosaurio era un depredador nato. Trodóntidos. Estos dinosaurios eran terópodos carnívoros muy veloces, con patas largas y aspecto de pájaro, y habitaron todo el hemisferio norte. Los fósiles más septentrionales se encontraron en Alaska, los más meridionales en Wyoming, y los más orientales en Mongolia. Los trobodontidos eran cazadores consumados y habilidosos. Tenían un oído finísimo, con una oreja algo más alta que la otra, un rasgo que comparten con los búhos, y que les ayudaba a ubicar a las presas en la oscuridad con solo escucharlas. También tenían ojos grandes y protuberantes, que les conferían una visión binocular perfecta para enfocar y perseguir a sus presas incluso con poca luz. Este trobodón descubrieron que en 1984, el paleontólogo Jack Horner descubrió un nido fosilizado con 19 huevos. El nido tenía forma de plato y estaba hecho de sedimentos. Por sorprendente que parezcan, cada huevo se había conservado y en su interior contenía un esqueleto diminuto. Aquellos fueron los primeros embriones de dinosaurios descubiertos en el planeta. Dromeosauridos Los miembros de esta familia de carnívoros con plumas, ágiles y veloces, aparecieron en el Jurásico Medio, pero fue en el Cretácico cuando alcanzaron su madurez evolutiva extendiéndose por todo el mundo. Dentro de los dromeosauridos existe el subgrupo de los raptores, que le llamamos así dentro del imaginario colectivo. Estos raptores se alimentaban sobre todo de vertebrados y como los trobodóntidos, tenían garras con forma de hoz en el segundo dedo del pie. Es probable que esas armas letales no tocaran el suelo cuando corrían y que solo las emplearan para atacar dinosaurios mucho más grandes. Los raptores saltaban sobre su presa y laceraban la carne con sus garras, o la usarían a modo de crampón para encaramarse en ella. El Bambiraptor El primer espécimen de este pequeño dromeosaurido era un ejemplar joven, de ahí que se le bautizara con el nombre de Bambi, el personaje de Disney. Sus patas traseras sugieren que era un corredor veloz y tenía un cerebro bastante grande para el tamaño de su cuerpo. Este, como indica su nombre, Garra Terrible, hace referencia a la garra letal con forma de hoz que usaban para abrir a sus presas. El Dakotaraptor Si el Dakotaraptor cazaba en manada, es probable que compitieran con los tiranosaurios jóvenes por comida. La extinción Hace unos 66 millones de años, los dinosaurios no aviarios se extinguieron junto a más de la mitad de especies de animales. Entre ellas, los masosaurios, los plesiosaurios, las esponjas marinas, los aminotes y buena parte de la vegetación del planeta. Algunas pruebas apuntan a que los dinosaurios podían estar en declive mucho antes de la extinción masiva, pero otras sugieren que en algunas zonas seguían prosperando grupos especializados. Así pues, parece que los dinosaurios no estaban condenados a la extinción, sino que más bien, lo que quiera que los borró el mapa, fue algo repentino y catastrófico. ¿Qué es el Dakotaraptor?